El Pueblo de la Pesca El Pueblo de la Pesca El Pueblo de la Pesca El ladrillo tiene que tener cuidado en entrar al barco. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Espere, espere, espere. Ahora sí. Los niños pagan. Sí. Suelta bien. Suelta bien. ¡Está buena! ¡Un hoyo! No importa. ¡Va a sentarse, Marilé! 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 Así empezó. Oiga, me olvidé del encargo. Pero ahora sí voy. Claro, te quedé. Te quedé feo. No te pegué. ¡Con chaleco! Toma. ¡Y ya está! Si no le pidió wasundante. Mira, yo te lo voy a ocupar, ¿eh? ¡Vamos! ¡Señor,IG! ¡No teupren! No. ¡Ja, ja, ja! ¿Aire, te gusta el paseo? ¡Sí! Mucho o poco. Mucho o poco. ¡Mucho! ¿Ladita cebís? Ya. ¿No es así el camiento de empleo? ¿Y qué le gusta el banco? ¿Qué es eso? ¡Adiós! 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 ¿Te gusta el banco? ¡Bien! ¡Bien! ¿Cuál está pasando en su paseo? ¿Te gusta? ¡Sí! ¿Cuánto le gusta? ¡Chísimo! ¡Ah, muy bien! ¿Con quién está pasando? ¿Quién? ¿Con quién le está pasando? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos en un traudito! ¡Haz! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eres un paseo muy largo! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El paseo! ¿El paseo? ¡Sí! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bueno! ¡El mismo! ¡El mismo! ¡El único! ¡El único! ¡Suscríbete! 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 ¡Ey! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Hombre flojo! ¡Mira! ¡Está durmiendo el robito! ¡Mira! ¡Despiértalo! ¡Despierta flojo! ¡Ey! ¡Despierta! ¡Gracias de venir a la escuela! ¡Apúrate! ¡Mamá! ¡Este es lático! ¡Este es lático! ¡Este es lático! ¡Mamá! ¡No! ¡Ya! ¡Para aquí los pibes! ¡Ya! ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡Ya! ¡Despierta! 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 ¡Este es más alto! ¡Bótalo! ¿Cuánto paseo? Bien, toqué el agua y la mano estaba en papá. ¿En papá o en mamada? En papá. Ah, ya. Significa que estaba en papá. La verdad. Una bandera de zapata. Ahí abajo. ¿Zapata? La mano, la mano, la mano, la mano, la mano. Lo tengo, ya tengo. Por aquí, Matán. Yo puedo solo. Esto puedo solo, bien hombre. A mí, ayúdame. ¿Te gusta el paseo? ¿El paseo? Ay, que eres pituco para hablar, el paseo. ¿El paseo? ¿Por qué eres tan pituco? ¿El paseo te gustó? Sí, bien, bien. Mira, mira. Mueve la cabeza. Dame la manita, por favor. ¿Qué quieres? ¿Ah? Muy amortable. Ya. Diego, no corría. Ah, mira. Ahí está la banca. Claro, esa banca. Sí, esa banca. Sí, esa banca. No hay, esa banca, que��는as a la banca. No hay y en línea. No hay deonteras, pero pueden estar hablando de algún tipo de domingo que hay aquí, en huevo. No hay de Arroz Papacita Ah, ya Arroz Muy bien Provecho Gracias 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 Papá Gracias Mira, tenemos la misma Sí, chocale Somos compadres, chocale Eso Salud 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 Gracias Salud Con nada Salud 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 Salud